Sí, soy bueno interrogando. La milicia tiene un explosivo en Drescher. Hora de desactivarlo. Lucharán con todo para proteger sus bombas, señor. Tírateo iniciado, señor. Se acercan fuerzas enemigas, señor. Prepárese bien. ¡Va a desmanecer en Drescher! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! El objetivo Alpha alcanzó a Diamondback. ¡Hay daños! ¡Diamondback caído! ¡Impacto sobre un grande! ¡Dragon eliminado! ¡Mamba desconectado! ¡Han caído varias unidades! ¡Dragon desconectado! ¡Batman eliminó un dron! ¡Dragon caído! ¡Dragon eliminado! DRAGON ELIMINADO DRAGON ELIMINADO DRAGON DESCONECTADO DIAMON BAM PERDIDO MAMBA CAHIDO HAY DAÑOS EN EL MAMBA RADLER DESCONECTADO La carga explosiva está expuesta. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. Explosión controlada con éxito, señor. La milicia ha perdido su bomba. Bonito coche, Batman. Le faltan unas cuantas rayas de carreras.